Por segundo día consecutivo, el valor promedio de venta del dólar en el mercado informal cubano ha aumentado, según informa el medio independiente El Toque el 7 de marzo, utilizando la tasa que se publica diariamente sobre la cotización de las divisas en la calle. El precio del dólar ha subido un peso con respecto al día miércoles, alcanzando los 318 CUP, quedando tan solo a dos pesos del umbral de los 320 CUP, que ya ha sido superado por el euro. El economista Pavel Vidal, en el informe más reciente del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba, ha advertido que los modelos de pronóstico prevén, en el escenario central, que el valor del USD y del euro en el mercado informal podrían superar los 340 pesos en marzo. En cuanto al comportamiento de la mediana de valores, en las últimas 24 horas, el toque ha registrado una media de 316 pesos para la compra y 320 pesos para la venta del dólar, lo que podría indicar un nuevo aumento de precios. Por su parte, la media del euro es de 320 para la compra y 322 para la venta. En cuanto al MLC, la mediana de valores es de 269 para la adquisición y 270 para la venta. Este incremento en el valor del dólar durante dos días consecutivos se produce pocos días después de la entrada en vigor de los nuevos precios del combustible, que desde el 1 de marzo se venden en dólares en Cuba. La semana pasada, el gobierno ratificó los precios del combustible que había anunciado en enero, así como la lista de los 30 servicentros que ahora ofrecen este servicio en USD. El ministro de Finanzas y Precios comentó sobre los nuevos precios, indicando que reflejan un reconocimiento de todos los costos y gastos que se incurren desde la adquisición, procesamiento y comercialización de los mismos. La tasa de referencia de el toque se elabora mediante el análisis de los anuncios de compra y venta de las tres monedas de referencia publicados en redes sociales y sitios web de clasificados. A partir de este análisis, se establece un precio que sirve para conocer los valores de las principales divisas que circulan en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tasa representativa se forma a partir de anuncios de compra o venta, es decir, que no son operaciones concretadas, sino que expresan el deseo de los actores que participan en ese mercado. Por lo tanto, las cifras compartidas deben ser consideradas sólo como referencia.